Empezamos ahí y tirame para acá. Listo, entonces ¿cómo era el ejercicio? ¿Quién me lo dictó? William Butosky. ¿Quién es? Te habla con evolución de 4, seno de X. 4, seno de X. ¿Con quién? ¿Con quién va a convolucionar? ¿Con él? ¿Con...? ¿Cómo se mete? Es este. Es este. ¿Y cuál es el periodo? ¿Cuál es el periodo? Las pifas. ¿Qué no existe más? Entonces, ¿cómo se define la integral de convolución? La integral de convolución es simplemente que vamos a desplazar alguna de los dos en el tiempo y vamos a integrar en un periodo. Supongamos entonces, si esto fuese T. Voy a cambiar la variable X por T pues para que parezca un circuito, ¿cierto? En función del tiempo. Pero es la misma cosa, ¿cierto? Es simplemente la integral en un periodo de la función 1, supongamos esta, 4 seno de T menos tau, coseno de 3 tau con respecto a tau. Entonces, hay que mirar si nos queda más fácil desplazar este o desplazar este. ¿Ustedes qué dicen? El primero. Listo, el primero. Ahora, ¿cómo hacemos esa integral? Eso se resume a simplemente hacer integral. Aquí el periodo es de 0 a 2 pi. Sí. ¿Cuál es la sustitución? Bueno, sustitución puede ser sustitución, pero tenemos una combinación de ángulos ahí. Entonces, ¿cómo integramos, pues? Pues, ¿cuál es el ángulo doble, profe? ¿Y te amas a la trigonométrica? Sí. Lo primero es quitar ese ángulo de acá. En ángulos dobles sigue muy bien. Esa es la estrategia. ¿Y cómo lo hacemos? Feriados. Feriados. ¿Qué? De ese ángulo. Uno doble y uno sencillo. ¿Y luego qué hacemos con el que nos queda doble? Sí. ¿Igual nos queda uno doble? ¿Por una variable o qué? Dos cosas en medio de algo. Porque no da cuenta. Es que... No hay problema, señor. ¿Y tú le sacaste las de aquí? Pero no está. ¿Vamos? No está. ¿Voy a estar en el grande de la cama? Gracias. ¿Voy a probar como se hace? Listo, ¿quién dijo yo? ¿Quién dijo yo para hacer las sustituciones? Despedir el seno por seno de T por coseno de tau Seno de tau por coseno de T ¿Cierto? Listo, propuesta al tablero y se le tiene cuenta para el parcial Marcador ¡A la hora! 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 Gracias. 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 Y esta aplicando. Coseno 3-4 ¿Cómo fue? Creo que... Voy a intentar esto de esta manera Para integrar el coseno Para si se lo está haciendo bien, mamá ¡Ey, no escucho! ¿Listo? 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 Ah, pues claro ¿Listo? Yo no fui Yo no fui ¿Pero ustedes si la dijeron? Eso no se ve nada Yo no fui pues el sábado ¿No te acuerdas que yo fui y fue el sábado? No olvido Ajá, pues claro Ah, eso no se ve ¿Pero ustedes ven? ¿Pero ustedes ya se ven? ¿Alguna cosita? ¿Pero? ¿Peroźzo? ¿٣amente? ¿Peroவadona? ¿Me escucho? Vamos a probar Se parte esta identidad Por centro de T Por centro de T Si, si, muy bien Se multiplican Y queda centro de T Por centro de T Menos centro de T Por centro de T Tres T Tres T Tres T Tres T ¿Se reparte las integrales? Ya Este proyecto no hay algo No lo hay en general No se da si me huele a un troco Está ¿Ha? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No se da si me huele a un troco Gracias. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Coseno de tres taos por coseno de taos da coseno de cuatro taos. Creo. Sí, yo creo. Proveque, crees nomás. No te convenció. No me convenció. No me convenció. Julián, ese punto era de qué libro era ese punto. Ese libro era... Pero no iba a dos pibes, yo era tres. Tiremos uno más circuital, no tan trigonométrico, sino más circuital. O sea, que esto no cae. O sea, que el parcial de esto es un ángel. No. Sí, 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 sí. Sí. Yo tengo una... Ay, me importa, me lo pesa. Sí. Coseno de tres. Tú puedes transformar coseno de tres taos en el cuatro, coseno al cubo de taos, menos tres coseno de taos. Ahí sale. Sí. Ajá. Bésame. Lejos de nueve tres. Está abajo. Por ahí te entran en los dos. Ah, ya, es así lo que... Tírame aquí la cámara, esta cámara. Eh, muchachos, otra salida que se podía haber dado es esta. El coseno de tres veces un ángulo equivale a cuatro veces coseno al cubo del ángulo, menos tres veces coseno del ángulo. Y ahí ya nos queda todo en términos de taos. En una combinación de ángulos. Esa es la... 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 Identidad trigonométrica, pues, es cierto. Otra manera de haber atacado el recurso. No, que la bajen. No, que la bajen. No, que la bajen. La bajen. La bajen, profe. Más. 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 Más abajito. Ah, es que mirá que nosotros estamos ahí. 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 Coseno de tres taos es igual. Siempre apagó a hacer de arriba. No estaba antes de acá abajo. Bueno, hagamos los truco. Uno más circuital. Sé que me integra. ¿Sabes que se integra? Sí. Bien, pues, ahí tiene a los amigos. Recuerden una cosa. ¿Qué representamos por HT en circuitos? Eh, eh. 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 Es... ¿Para qué nos sirve la respuesta natural? Porque cualquier respuesta Y de T Simplemente va a ser la respuesta natural Convolucionando con la entrada que se le aplique Entonces la respuesta de cualquier entrada La podemos encontrar a partir de la respuesta natural ¿Cierto? Para eso se utiliza Listo, entonces otro de convolución Si yo tengo que H de T Supongamos que es 1 menos coseno de T Y tengo la siguiente entrada X de T Igual a T U de T O bueno, escribamoslo T U de T Simplemente así Entonces ¿Qué pasa? La respuesta Y de T No es más que la integral Con este U de T y este U de T Quiere decir que las funciones están definidas desde cero Entonces eso se nos reduce a la integral desde cero ¿Hasta dónde? ¿Hasta dónde? ¿Hasta T? De 1 menos coseno de T Por T En ese caso sería T menos T Con respecto a T Recuerden que una Recuerden que una se reemplaza la T por T Y la otra se reemplaza donde está T Por T menos T Que es la que vamos a desplazar ¿Cuál de las dos desplaza la que le quede más fácil de integrar? La convolución es conmutativa Entonces no importa el orden Usted puede desplazar la que está aquí en términos de coseno O la que está en términos de T ¿Cuál desplaza uno? La que le quede fácil Si a usted le parecía más fácil desplazar el argumento del coseno Pues bueno Ahora entonces Eso se convierte en un problema de integrales Ustedes que ya dieron cálculo uno Que la ganaron como en seis Pues o sea entre seis ¿Cierto? Entonces Entonces ¿Cómo hacemos esta integral? Pues no sé Hay muchas estrategias Cada quien como que ataca por donde pueda Aquí yo la partiría en dos Que está fácil Hago la multiplicación T menos T coseno de tau No, aquí es más por menos por menos Ah perdón Si menos No, aquí es menos por la opción Más T coseno de tau Integral de cero hasta T Ahí que se puede hacer Integrar término a término ¿Cierto? Entonces el primero Muy fácil Como es respecto a tau Es una constante Entonces listo La primera integral T evalúa de cero a tau T evalúa de cero a T La otra Como es respecto a tau Esa T también es otra constante Es la integral del coseno La integral del coseno Es seno de tau Y como aquí hay un menos Entonces sería menos T que está ahí como constante Seno de tau Y el tau lo vamos a evaluar De cero hasta T La integral de tau Con respecto a tau T a la dos sobre dos Aquí hay un más T a la dos sobre dos Esto lo vamos a evaluar De cero hasta T El de acá sí es un menos Este acá Este 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 es un menos Sí, sí Ah, perdón Sí Usted tiene la razón Esto aquí es un menos Ah, no, espere Sí, sí Es un menos, claro Menos Y menos acá Y el último La última integral Que es quizá la más dura ¿Cómo la hacemos? Aquí más Y la última integral Nos queda ¿Cómo hacemos eso Última integral? Por partes Muy bien U es igual a tau U es igual a tau De B es igual a coseno de tau De tau Entonces de U es igual a De tau Y B es igual La integral del coseno Es el seno Seno de tau Entonces esa última integral Aquí haciendo estas partes De esta manera Se nos transforma en la integral de U por B Menos la integral de B de U ¿Cierto? Entonces U por B es tau Seno de tau U por B Menos la integral de B Seno de tau Integral por parte Que todos ya sabemos hacer Y entonces esa integral Que ya la tenemos ahí Ya se nos transforma en T Seno de tau Menos la integral de seno de tau ¿Qué es? Coseno Es menos coseno De queda más poco Ah exacto Porque aquí sale el menos coseno Entonces eso se nos traduce en Tau Seno de tau Más Coseno de tau Todo evaluado de 0 hasta T Ahora Si juntamos entonces Toda la integral Pues con el otro pedazo Que ya habíamos hecho El que me quedó a mí en la hojita Que está ahí colgando No sé si lo alcanzan a ver Entonces el resultado total Ahora sí O sea yo voy a decir Y de T Va a ser igual entonces A T Menos T Seno de tau Pero evaluado de más Ya lo voy a poner al final Porque ya lo voy a juntar todo ¿Cierto? ¿Quién la hojita prueba? Voy Menos Tau al cuadrado Sobre 2 Más Tau Seno de tau Más Coseno de tau Todo evaluado entre 0 y T Listo Y si evaluamos eso Sencillito Si evaluamos eso Entonces el límite superior Menos el límite inferior Nos queda T Menos T Seno de T Menos T al cuadrado Sobre 2 Más Vea ahí dos veces Más T Seno de T Ah se puede cancelar No se cancela Ah si se cancela Más coseno de T Menos Menos Cero Menos cero Menos cero Menos cero Más cero Más cero Más El coseno de cero No El coseno de tau Y el coseno de tau Lo estoy evaluando Fíjense que aquí tau Y tau es la variable Y lo estoy hablando Entre cero y T Entonces Reemplazo tau por T Porque estoy evaluando La integral Cierto El límite superior Que es aquí Lo que está en términos de T Menos el límite inferior Lo que está aquí Pues en términos del cero Tau es la variable Claro Tau es la variable Pero es que ya estoy evaluando Lo estoy evaluando Entre cero y T Entonces Reemplazo tau por T Menos Todo eso Reemplazo tau por cero Ah entonces Si verdad Aquí es seno Seno de tau Es T Seno de tau Si T acá Perdón Si Muy bien T Seno de tau Que eso me da Cero Y aquí es cero al cuadrado Y aquí es Seno de tau Que me vuelve a dar cero Y al final Coseno de tau Que coseno Cuando O sea Coseno de cero Que vale Uno Entonces Reorganizando esto un poquito Me queda de la siguiente manera T Este T seno de T Se cancela con este Uno está positiva Otro está negativo Menos T al cuadrado Sobre dos Más coseno de T Menos Aquí hay una T Esto se va Esto se va Esto se va Y aquí menos uno Pues es cierto Este menos Que coge aquí Todo el término abajo Entonces esta T Se va con esta T Y nos quedó Menos T al cuadrado Sobre dos Menos uno Menos coseno de T Perdón Más coseno de T Ah mira acá De evaluar esto Esta es la integral Y la tenemos que evaluar De cero a T ¿Cuál es la variable tau? O sea que tenemos que reemplazar Tau por T Y por cero Evaluando la integral Pues es cierto Y ahí salieron todas las T Si querés Lo volvemos a hacer Para que lo mires ¿Querés? Listo Volvámosla a evaluar entonces Esta hojita La pongo Entonces La primer parte Reemplazo tau por T Porque es el límite superior Entonces T pues sigue siendo T ¿Cierto? Menos T Seno Tau Reemplazo por T Menos tau al cuadrado Sobre dos Queda T A la dos Sobre dos Más Tau seno de tau Me queda T Seno de T Más coseno de tau Me queda coseno de T Todo esto Menos El límite inferior Entonces el límite inferior La variable es tau Entonces la T se me queda quietecita Entonces T aquí Menos T Seno de cero Menos cero al cuadrado Sobre dos Más cero por seno de cero Entonces ya se sabe Que va a dar cero Más coseno de cero Listo Ya Ya la fue Si ya Ya despejando Pues sino que es que Ahorita lo hice un poquito Más desorganizado Para la misma cosa Este término se va Este término se va Este término se va Y ahí que nos quedó Esta T Y este coseno de cero Que vale uno Y ahí salió Y arriba Si esta T se va con esta Este se va con este Y nos queda Lo que nos quedó ahorita Que al cuadrado Sobre dos Más coseno de T Menos uno Porque esta T se cancela Con esta Y se va con este Y ya Y eso es lo que queda Entonces la convolución De esas dos señales Nos da esta otra señal El problema de la convolución El único problema Que tiene la convolución Es cuál Que hay que saber Integrar Pues igual Para ustedes Eso no es un problema ¿Sí o no? Ah, no ¿Y siempre nos daría H de T Y la entrada O la salida? Eso No la entera ¿Cómo? ¿Usted nos daría H de T Y la salida O la entrada? Ojo con esto H de T Y X de T Son las dos Que necesitamos Para poder encontrar La H de T ¿Cierto? Pero si nos da No, no dan Y de T Dan H de T Y X de T Ahora No necesariamente Les tengo que dar H de T Ustedes la pueden encontrar Yo les puedo decir Si la respuesta Si yo digo Por ejemplo Si la respuesta Al escalón Al escalón Pongamos un ejemplo Si la respuesta Al escalón Es T al cuadrado U de T Entonces ¿Cuánto va a ser Y de T? Sabiendo que Y de T Es H de T Convolucionando Con Pongamos Sea la T Por decir algo Si la pregunta Es ¿Cuánto es Y de T? Ahora Cuidado Cuidado Que aquí hay algo Muy conceptual Que no se me descuiden Con esto Que vean Ahorita dijimos Que H de T Era la respuesta Cuando la entrada Era cuál? Natural Si la entrada Es el impulso El delta de T Si está la entrada Entonces la salida Es lo que llamamos La respuesta natural La H de T Pero no le estoy dando El H de T Le estoy dando La respuesta Al escalón La respuesta Al escalón Pero que es El escalón Respecto A delta de T Recordemos Que vimos Unas relaciones Que una era La derivada De la otra Que una era La integral De la otra Entonces Yo les di La respuesta Al escalón Yo les dije Que la respuesta Al escalón O sea Si la entrada Es U de T La salida Que les di ahí Que fue la que yo puse En el ejercicio Era T al cuadrado U de T ¿Cómo hago? Necesito Yo necesito H de T ¿Cómo hago Para encontrar H de T? H de T Es la derivada Del escalón Entonces Si yo derivo Acá Y derivo acá ¿Qué voy a encontrar? La derivada De U de T Delta de T Y si la entrada Es delta de T La salida Que yo voy a encontrar Es H de T ¿Cierto? Que en este caso Sería la derivada De esto de acá ¿Cuál es la derivada De eso? Es simplemente Dos T Ahora Entonces ¿Esto qué es? H de T Ahí ya tenemos H de T Entonces Yo no necesariamente Se las tengo que dar Puede que les dé La respuesta A la rampa ¿Qué toca hacer ahí? Derivar dos veces Para encontrar La respuesta Al escalón Es decir Para encontrar H de T Y ya empezar A convolucionar Siempre necesitamos H de T Pero no necesariamente Yo se las voy a dar Puede que yo haga De alguna manera Que ustedes Tengan que encontrar H de T ¿A todos Les quedó claro Eso? Entonces Suponiendo Que ese fuera El ejercicio Del parcial Ya lo que me Va a tocar Cambiarlo Bueno No Ya tocó Cambiarlo Muchachos Entonces Suponiendo Que ese fuera El ejercicio Del parcial Que voy a cambiar Ahorita ¿Cierto? Entonces ya La Y de T Que necesito Va a ser igual A H de T Convolucionando Con X de T Donde H de T ¿Qué me dio? Dos T U de T Y la otra Era E a la T U de T También Que me lo comió acá Entonces ¿Qué va a ser eso? Simplemente Lo mismo Entonces Es simplemente La integral Como está esta U de T Coja la integral Desde cero Hasta T De dos Aquí en Según eso ¿Cuál les parece Más fácil De desplazar? El dos T Dos menos T Entonces Aquí lo transformamos En Dos T Menos T E a la T Con respecto a T Entonces Eso es igual A la integral De cero Hasta T Este dos Lo voy a sacar De una vez ¿Cierto? Y eso Nos transforma Integral De T E a la T Con respecto a T Menos La Este dos Está multiplicando Aquí a todo esto La integral De cero hasta T De T De T E a la T Delta de T Listo Esta integral Muy fácil Como es respecto a T La T sale como una constante Entonces Eso es igual a dos veces Que multiplica T T Y la integral De E a la T A la T Según el chiste Pues de De Julián ¿Sí o no? Esto evaluaba De cero hasta T Y esta otra integral ¿Cómo la hacemos? Esta de acá Por partes Están talentosos Integrando por partes El límite inferior En realidad Si fuera por ejemplo U de T Menos uno Quiere decir que esta función Se define Sea cual sea la función Si este es el eje Está definida a partir De este punto de acá Uno ¿Cierto? Entonces Si esa función Sea cual sea Supongamos Esta La función No sé Pero esta definida Quiere decir que De aquí para abajo Es cero Simplemente el límite De la integral Va desde uno Hasta T Según este desplazamiento ¿Sí? Ok Listo Y entonces El compañero Que estaba duro Integrando por partes ¿Quién es U ahí? T T Tau 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 De U Entonces es Tau Y B Perdón D B Es igual a E a la Tau De Tau Entonces B Es igual a E a la Tau ¿Cierto? Se hace una vaca Y se hace la vaca Y hacemos Y hacemos La vaca Y eso sale Que sería U por B Sería Tau E a la Tau U por B Menos la integral De E a la Tau De Tau Y entonces Este pedacito De esa integral De ahí Me da Tau E a la Tau Menos E a la Tau ¿Cierto? Si lo junto Entonces con la otra integral El total Pues Y de T Juntándolo con el otro Pazo de respuesta Es igual a dos veces Te a la Tau Menos Esto de acá Tau E a la Tau Menos E a la Tau Todo esto Devaluado entre Cero Y T Ah Si usted le gusta Otra Si usted no le gusta Tau ¿A usted no le gusta Tau? Si no le gusta La Tau Entonces sucede Otra No Este Tau Es por convención Pues Así se ven los libros Y todo Pero si usted Es capaz de hacerlo Con otra variable Es lo mismo Pues Cierto El concepto No cambia No No vaya a ser Como Kiko Pues Que le aprendió A sumar con manzanas Pero no era capaz Con peras Pues Cierto Terminemos el ejercicio Pues Ya que lo tenemos ahí Terminemos Y volvemos la integral Dos veces Te a la T Menos Te a la T Más E a la T Menos Cero Menos Cero Menos E a la Cero Menos Esto aquí me va a dar uno Cierto Entonces Eso me va a dar igual A dos veces Este Te a la T Menos Te a la T Se cancela Y me quedo aquí Te a la T Más uno Si el primer término De la segunda parte No sería una T Ay me quedé atrás El primer término ¿Dónde? La segunda parte T por Euler A la T A la Cero No daría T C Es Ah sí, sí, sí Es T T por Euler A la Cero Sí señor Claro, muy bien Y esto aquí es uno Y esto se transforma en una T Aquí me falta menos T Amun Menos Este es E Este es E Este es Ea la T Este es Ea la T No, este primero Este, míralo acá Que nos había salido desde acá Desde el primer término de la integral Este es Ea la T Menos la integral por partes Que la integral por partes Ya nos dio este otro pedacito de acá Entonces ahí está Te a la T Menos la integral por partes Que nos dio esto Y ya reemplazando Pues evaluando los límites Ya nos queda así Y el resultado es este Siempre he quedado loco Pero el que cae con el paréntesis Ey, venga Después del uno ¿Qué hay? El dos Estos dos Listo Más dudas A veces hay señales Señales Vea que le falta Comprensión Porque le iba a Ve por qué cambio es Y Menos acá y menos acá Menos por menos Ve Está acá y está acá Lo primero Lo primero que es que Es que cuando se sacó Para integral por partes Había un signo menos Que antecedía a los dos Eh, sí Aquí está Es este signo de acá Que antecedía a los dos ¿Cierto? Sí O no Por eso entonces Volvería a todos los metros Estos tres Al paréntesis Y hay que tener Uno positivo Uno negativo Y el otro positivo Menos A ver ya miro Menos Este positivo Menos acá Este de acá Sí Aquí me faltaba un paréntesis Muy bien Este paréntesis de acá Con este de acá Y aquí me queda Menos por menos Por menos Sí ¿Cómo se llama? Marcos No hombre Camilo No la mera Junto para Camilo ¿Qué? Muchas gracias ¿Aquí es el pro? ¿Cero por dos? ¿Cuántas gracias? Es que uno Uno no debe hacer las cosas Por interés Listo muchachos Más dudas Con respecto a señales Manejo de señales singulares ¿Estamos bien? Sí No entendí nada ¿Qué qué? Que nadie no entendió nada Pero que no entendió Que 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 hagamos Pues Uno de cada uno Y ¿Y un poder de todo Aquí en Globo? Sí Hay ciclo Pero están tan perdidos Sí ¿Qué sobradorcita? La que esa sobradorcita Es la que va a participar En Guayra Muchachos Entonces estudiaron O no ¿Cómo? ¿Cómo se Pasa? ¿Cómo se Pasa? ¿Cómo se Teníamos Teníamos Un guía de física Y un parcial de cálculo De tutorial Ah, ¿quieren física y cálculo que circuitos? No, pero es que cuando el parcial iba a ser hace ocho días Ahí sí nos fue eso Pero entonces cuando nos dijeron que no iba a ser nada dueles Teníamos uno falsado Entonces usted sabe que Cuando obliga a estudiar un poquito más porque está primero Bueno, hagamos pues este No, es que la otra sea más importante Ahí hagamos el del parcial Listo, ese ejercicio Lo primero, hacer la gráfica ¿Ya la hicieron? Apenas la vamos a copiar Ah, casi no podemos Cualquier otro valor de T va a dar cero O sea, fuera de esos rangos Mira que te puse unos rangos de T Fuera de esos rangos te va a dar cero Listo Primero, hacer la gráfica Entonces, dice que la función vale uno entre cero Cuando T está entre cero y uno Entonces, aquí está el uno Aquí está el dos Entre cero y uno vale uno Acá, ¿cierto? Dice, la función vale dos entre uno y dos Entre uno y dos vale dos Entonces aquí la juntamos así Acá Hasta aquí está el punto dos Y luego dice cero Y luego dice cero de otro modo O sea, para cualquier otro valor de T Es decir, de aquí para allá es cero Y de aquí a la izquierda de T da cero Listo, tenemos ya la gráfica ¿Sí o no? Ahora A, gráfica Listo Con esa gráfica ya van ganando B, expresar en señales singulares A, ya van a empezar a perder Listo ¿Cómo nos queda eso en señales singulares? Aquí hay un escalón La rampa Aquí hay un escalón Rampa no Aquí hay un escalón Y aquí hay otro escalón Entonces Tenemos un escalón Y aquí en el punto uno Hay otro escalón Ese está desplazado Entonces digamos que X de T En términos de señales singulares Es simplemente U de T Primer escalón Y aquí hay otro escalón Más U de T menos uno Muy bien desplazado a la derecha Este escalón se viene hasta acá Y en el punto dos ¿Qué pasa? Le resté un escalón Bajaría hasta acá Y le resté otro escalón Entonces aquí Este sería menos ¿Cierto? Dos escalones Dos U de T menos dos Porque esos dos escalones Los iré restando Desplazado a la derecha Dos unidades de tiempo Listo Pero devolveme a repetir ahí Listo Pregunta y ya te repito Pregunta André Si yo por ejemplo Tengo una rampa Que está por encima del eje Del eje del tiempo Yo la quiero bajar a cero Entonces ella la tengo que aplanar Y luego bajarla Exacto Ella al bajar Sigue, sigue Digamos el eje de O sea yo la tengo que aplanar Para que quede el eje O no Si ella por ejemplo Empieza a bajar Supongamos que Esto lo va a hacer aquí En esta grafiquita a la vez Supongamos que usted La Iba con una rampa De cierta manera Ella va a seguir Usted la aplanó Listo La aplanó Y ella va a empezar a bajar Si usted quiere Que le llegue hasta acá La tiene que volver a aplanar Porque si no Ella va a seguir bajando Entonces si usted quiere Que le baje hasta acá Y acá tírala a cero Te toca aplanarla de nuevo O sea hay otra señal Que viene bajando esta rampa Entonces una rampa negativa Y acá le sumas otra Para aplanarla Y ahí déjala en cero ¿Te quedó claro? Y la otra pregunta Era que el compañero No entendió Por qué nos dio Estas señales ¿Cierto? Listo Entonces Él pasa lo siguiente En el punto cero Se le suma un escalón Aquí está el UDT Luego Este escalón Seguiría hasta aquí Indefinidamente A la línea punteada Pero en este punto Subió otra escala Entonces le sumo Otro escalón Desplazado UDT-1 ¿Hasta ahí está claro? Sí Ahora ¿Qué pasa en el punto 2? Baja un escalón Si baja un escalón Los llegaría hasta acá Entonces ya seguiría por aquí Si bajara uno solo Pero fíjese Que bajó uno Y después Bajó el otro Entonces de ahí salieron Los dos escalones Menos 2 UDT-2 O sea Menos dos escalones Desplazados Dos unidades de tiempo Sí Ah ya ¿Ya te quedó claro? Sí Profe Bueno Listo Entonces La preocupación de Liz Todavía continúa ¿Listo? ¿Listo? ¿Está pensando en otras cosas? Vamos ¿Cuál punto? Ah Con Ah Así no Pues no ¿Quién sabe en quién? ¿Listo muchachos? El punto C El punto C nos dice Hallar la derivada De X de T O sea X' de T Y graficar Bueno Entonces ¿Cómo va a ser Derivada? Entonces aquí me da Delta de T Más Delta de T Menos 1 Menos 2 Delta de T Menos 2 De 1 ¿Cierto? Ahora grafiquemos eso Aquí está el punto 1 El punto 2 Listo Lo primero Un impulso en el origen Ah Listo Entonces aquí Delta de T Un impulso Una flechita Sí En el punto 1 Desplazado a la derecha Otro impulso Aquí otra flechita Y aquí fíjense Que aquí hay un impulso Pero está aquí negativo Y tiene dos unidades Entonces aquí una flechita Que mida dos unidades O sea que hay una y dos Y está hacia el otro sentido Listo Sencillo ¿Cierto? D Hallar la integral de X de T Y graficar Entonces la integral ¿Cómo nos va a quedar? La integral de U de T T U de T Más Ojo con esto Cuando se integra U de T menos 1 Es T menos 1 U de T menos 1 Menos 2 T menos 1 Perdón T menos 2 U de T menos 2 Simplemente integre Señal por señal Pues ¿Cierto? Ya lo sabemos ¿Qué tenemos que saber? Tenemos que saber que La integral del impulso Es la rampa Perdón Es el escalón La integral del escalón Es la rampa Y la integral de una rampa Es la señal al cuadrado Sobre 2 ¿Cierto? Y viceversa La derivada de una señal al cuadrado Es la rampa La derivada de la rampa Es el escalón Y la derivada del escalón Es el impulso Es lo único que tenemos que saber Y ahora ¿Cómo graficamos eso? Pues Facilito 1 y 2 Aquí en el punto Empieza a subir En el punto 1 Le está subiendo Otra rampa Entonces Esto que iba con pendiente 1 Ya empieza a subir Como más pendiente Así sería Si siguiera Aquí sube un poquito Más pendiente Ya debe subir Con una pendiente de 2 Ya no de 1 Es decir Que en este punto Sube 2 Y hasta el punto 3 Porque le está subiendo Otra rampa Hola Si yo vuelvo ahí A la rampita original Yo le resto Una rampa Ella me aplana En el eje horizontal ¿Sí o qué? Sí O sea que no debería De subir vertical No No En ángulo de 90 No No Ella no sube en ángulo de 90 Sube más pendiente Pero en ángulo de 90 No Porque si subiera en ángulo de 90 Es como si le hubieras Sumado un escalón O sea Si lo hubieras aplanado Y le hubieras sumado un escalón Esa es la única manera De subir en ángulo de 90 Entonces lo voy a hacer Pues aquí Un poquito más bonito Esta En este punto 1 Tendría a seguir así Con la otra rampa Lo que hace es que Le aumenta la pendiente Sube un poquito más pendiente Entonces ya no va a ser Pendiente de 1 unidad Sino pendiente de 2 unidades ¿Por qué 2 unidades? Porque son 2 rampas Entonces Va a subir 2 Aquí subía una unidad Por cada unidad de tiempo Sube una unidad En el eje vertical Pero como son 2 rampas Entonces en la siguiente Unidad de tiempo Me va a subir 2 unidades En el eje vertical Y aumenta la pendiente Pero no es vertical Pues no es una pendiente Aquí totalmente vertical Sino que Más pendiente Ahora fíjense Entonces que aquí Les di otro truco Y truco para parcial Si la pendiente Es de 2 unidades En el eje vertical Por cada unidad de tiempo Hay 2 rampas sumadas Ah no la cogieron Todos esos trucos Repite una sola vez Hay una sola pendiente Cuando por cada unidad de tiempo Se sube solamente una unidad En el eje vertical Ahí hay una rampa Pero en esta parte de acá Se puede deducir Que son 2 rampas sumadas O sea la primera Más la que se sumó En este punto ¿Por qué? Porque en una unidad de tiempo O sea En pasar del tiempo 1 Al tiempo 2 Se sube 2 unidades En el eje vertical Eso Cuando Hay 2 unidades En el eje vertical Por una unidad de tiempo Eso ya lo pueden deducir Que hay 2 rampas sumadas Muy bien O sea Es que esa es la cuestión Desplazas Aquí llevas una rampa Esta rampa Tendría a seguir así Pero como en este punto Le sumaste otra rampa Entonces la línea Que iba con esta pendiente Se volvió más pendiente De ahí a la otra rampa Entonces En el punto 2 Si no le hubiera sumado nada Esperarías que en el punto 2 Aquí llegara hasta La unidad 2 Pues también En el eje vertical Pero por el efecto De que en este punto Le está sumando otra rampa Que está desplazada Por sumarle esa otra rampa Generó que aquí Te subiera hasta 3 En las dos unidades En el eje vertical Si la coges Ahora Fíjese lo que va a pasar De aquí en adelante En el punto 2 ¿Qué pasa? En el punto 2 Le estoy restando Dos rampas Como aquí vienen Dos rampas ¿Qué va a pasar? Se aplana Venía con dos rampas Si le resto dos rampas Se aplana Si yo la quisiera bajar Tendría que haberle Restado más rampas Si la quisiera bajar Entonces Le tendríamos que restar Al menos tres Al menos tres Para que bajara aquí Con pendiente de una Y si le resta cuatro Baja con pendiente de dos Entonces llegaría A este punto también Si le he restado cuatro Por ejemplo Sería esto Si le he restado cuatro Dos que la aplanan Y dos que me la ponen A bajar con esta pendiente Por decir algo Entonces ahí Le tuve que haber restado Cuatro rampas Si yo quisiera bajarla Pero como apenas Le estoy restando dos rampas Lo único que estoy haciendo Es que estoy aplanando Esa señal Que iba con dos rampas Subiendo ¿Se la cogieron? Si Si Que es el compañero Que está como pensativo Bueno Todos Más Me preocupe Que igual uno No tiene que ganar Siempre No 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 Perder es ganar Ya nos está diciendo Cosas Perderlo al tipo Y ya con el La verdad No me entiendo Muchachos El parcial va muy fácil Pues imposible que Que me lo pierdan Yo no creo 50% de teoría No va tan cargado en teoría Pero si lleva teoría No tú con tantos porcentajes Pero si lleva teoría Teoría de 10% No Tampoquito Tiene teoría Ah porque la teoría Más fácil de pastelear Si o no 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 es que Sino que eso Quedó en las grabaciones ¿Y cuáles grabaciones? Como que cuáles grabaciones La de los parciales Ahí queda todo eso O sea que en vacaciones Vieron puros parciales Esos videos se le ponen aquí A los muchachos de acá Para que aprendan Cómo uno se pastelea Y lo último que nos faltaría De lo que va a caer en parciales Lo de la parte de las señales Periódicas Ah si ese es más fácil Ah si ese es más fácil Ese es más fácil Ah bueno Entonces dígame Una duda que tengan de ese Un ejercicio Ah yo probé No 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 Una duda que ustedes tengan Yo tengo una duda de estos probé Primero comiente Después para mí Ahí viene el punto uno Uno ha sido lo que ahí tengo Pero ese es de singular Y le aplando una rampa esa Sí O sea Entonces se va planito Pero si el resto Estos planos Se van con la misma pendiente O van con la pendiente Ojo Ojo con esto Vamos a hacer este Vamos El ejemplo que tengo ahí Es muy inclusive Supongamos que esta rampa Listo Hasta el punto dos Eh perdón Hasta el punto uno Hasta ahí una rampa ¿Cierto? Sí ¿Qué pasa en este punto? Voy a seguir con el ejercicio Que estábamos pues Para que lo tomen de ejemplo Aquí se le sumó otra rampa Entonces lo que hizo Fue que le cambió la pendiente Ya ella no va a seguir así Y va a llegar al punto dos Sino que debido al efecto De la otra rampa Va a subir acá Dos unidades en el eje vertical ¿Cierto? Como aquí va subiendo Con dos pendientes Por decirlo así Digamos que dos pendientes Pero es cierto ¿Qué hay que hacer Para aplanarlo? Hay que bajarle Dos pendientes Entonces si yo Lo voy a expresar De esta manera Vamos con T U de T Le sumé Una rampa En el punto menos uno Bueno En el punto uno pues Pero ya sabemos Que desplazada Se pone aquí Con el signo contrario Entonces Para aplanarla En el punto Aquí De tiempo dos ¿Qué hay que hacerle? Ahí hay que Restarle Dos veces La rampa Este T menos dos Es porque está desplazada Si usted quiere Ponerla a bajar Entonces Ahí ya está planita Después de que la plane ¿Con qué pendiente Quiere ponerlo a bajar? Tres Pongámoslo De la manera de ejemplo En este punto En este punto Lo voy a poner a bajar Con pendiente uno ¿Qué tengo que hacerle? Restarle otra rampa Nada más Menos T Que si yo agrupo Esta con esta Me va a caer Menos tres veces Pues, ¿cierto? Si usted sabe Me va a bajar Con esta pendiente Con pendiente uno No, sería menos tres Este es menos tres No, porque la puse En este mismo punto En el punto dos Listo Y llegué al punto Al punto tres En el eje del tiempo ¿Qué quieren que pase Con esa señal? Que baje con dos ¿Qué baje a dónde? ¿Qué baje a cuatro? Sí Que baje a cuatro Pero esta señal No seguiría bajando Desde el tiempo Esta señal Seguiría bajando Sí Pero le voy a hacer Un cambio aquí Le voy a meter algo En el punto tres Para que pase alguna cosa Hagamos lo siguiente Que en este punto Se aplane otra vez ¿Qué tiene que pasar Para que se aplane Esta señal? Le suma Le suma Le suma La rampa ¿Cuántas veces Le va a sumar La rampa Entonces? Una Una ¿Por qué? Porque aquí viene Con pendiente uno Apenas Sí Entonces ahí Le tendría que sumar Más T menos tres U de T menos tres Ahí ya quedaría así Supongamos que Terminemos esta señal Terminemos la de embarrar ¿Eh? ¿Cómo es? Supongamos que En este punto En el punto seis En el tiempo La voy a poner aquí A bajar hasta El eje cero Y aquí la voy a aplanar Entonces dígame ¿Qué hubo que pasar ahí Para que Para que eso ocurriera? Fíjese lo siguiente En una unidad de tiempo Está bajando Dos unidades En el eje vertical ¿Qué quiere decir eso? Que la pendiente es de dos Entonces Entonces Muy bien Le restamos la rampa Menos dos veces Muy bien lo que dijo Heidi Menos dos veces La rampa Pero Desplazada en el punto seis Pues ¿Cierto? U de T menos seis Fíjese Pero eso Le restamos dos veces Eso la acaba de aplanar Espere Aquí le restó dos Y la puso a bajar Mire que venía derechita Ella venía planita Y aquí empieza a bajar Con pendiente dos Entonces Ahí está El menos dos veces Esta pendiente Y en este punto Que ella debería seguir bajando Pero en este punto la aplané Entonces ¿Qué tengo que hacer en ese punto? Sumarle una Sumarle dos Porque viene bajando Con pendiente dos Entonces tengo que sumarle dos Si viniera Aquí venía bajando Con pendiente uno Entonces ahí le sumé uno Para aplanarla Pero en este ejemplo Viene bajando con pendiente dos Tengo que sumarle dos ¿Cuál es para tres? Sumándole Si sumándole Entonces la pendiente uno Equivale a A restarle dos pendientes Porque es que En el punto uno Uno le sumamos Una sola rampa Pero es que Ella no iba planita Ella ya iba con una rampa Como iba con una rampa Y le sumamos otra Muy diferente acá Ella venía planita Es que tiene que mirar Como iba Ella iba en una rampa Y si le suma otra Queda como si fueran dos rampas En este punto en adelante Muy diferente A si fuera planita Si fuera planita Y le suma una rampa Pues queda una sola rampa O sea que si yo la hubiera sumado Hubiera restado Allá en el punto seis pomados Le resto una rampita Pues de una sola pendiente Me cae el punto ocho Ok Eh perdón ¿En qué punto me dijiste? Allá arriba En el punto donde empieza a caer En el seis Acá No En el seis Sí Si yo le resto una rampa Con pendiente uno Me cae el punto ocho Ok No Si usted Sí Te estaría cayendo aquí En el punto ocho Claro Porque entonces Con el primero Te baja una unidad Acá O sea En el primer unidad de tiempo Te baja una unidad En el vertical Y en la segunda unidad de tiempo Te baja la otra Te hubiera caído así Exacto Si hubiera restado solamente una Ah Pero usted cayó Con pendiente dos Entonces ahí es donde Tuvo que restarle dos Y entonces hay que tener cuidado Cómo va a pasar Que le suma Si ya hay una rampa Aquí le sumamos una sola rampa Muy diferente Si ella fuera planita Ahí había que Le sumar Era dos rampas ¿Ya la cogiste Julián? Sí Listo Entonces en este punto siete Que viene bajando Con pendiente de dos rampas Le sumamos las dos Para aplanarlo Y listo Esta cosa rara Que está ahí Descrita en términos De señales singulares Nos queda Esta sumatoria De señales singulares Ahora Le recomiendo que Miren varias gráficas Busquen gráficas Y traten de expresarlas En señales singulares Pipe dice que la deriva Y la integren Bueno Eso les queda muy buen ejercicio Para que practiquen Para el parcial Listo Y ya lo otro Que es respecto A el valor promedio El valor RMS El valor pico El valor pico pico No voy a hacer ejercicio Si no tienen dudas Sino que les voy a recordar El concepto Que es el valor pico De una señal periódica Supongamos que esta Mi señal periódica Yo les dije Cómo se llamaba Esa señal Cómo se llama Cerrucho La sierra Listo Supongamos que esto aquí Es dos Por decir algo Listo Entonces ¿Cuál es el valor pico De esa señal? Dos El valor Que tomé Listo Dos El valor pico pico Es el valor Desde el extremo Más positivo Hasta el pico Más negativo Pues en este caso Cuatro No Fíjese que el pico Más negativo es cero ¿Cuál es el valor De cero hasta dos? Dos Ah bueno En este caso Pues coincidió ¿Cierto? En este caso Gracias ¿Cuál es el valor promedio? La integral La integral En un periodo De la función De la función Ah no Sí claro Pastelando la formulita Cualquiera Listo En este ejemplo Está muy sencillo ¿Cuál es el periodo? Aquí está clarito Se repite cada uno Entonces es uno Sobre uno La integral En un periodo De cero hasta uno Ahí es un periodo De la función ¿Cuál es la función? Esta función Ahí es simplemente Dos Dos T ¿Cierto? Dos T Con respecto a T Listo Sencillito 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 Entonces ¿Eso qué nos da? Eso nos da Dos T a la dos Sobre dos De cero a uno Eso simplemente Nos da uno ¿Estamos? Listo Ah bueno Si no Yo también estoy aquí Y el valor RMS ¿Y el valor RMS? ¿Cómo se define? Se define como uno Sobre el periodo ¿Qué más? De la integral De T sub cero A T sub cero Más T O sea En un periodo De la función al cuadrado De la función al cuadrado ¿Eso está metido Entre un raíz? Sí La raíz ¿Qué está metido Entre la raíz? Todo Todo Listo Eso lo llaman El valor efectivo El efectivo Entonces esto es simplemente Uno sobre uno La integral de cero hasta uno De dos T Al cuadrado Con respecto a T Esto es igual a la raíz de La integral de cero hasta uno De cuatro T a la dos Si igual entonces La integral de eso Me da cuatro T a la tres Sobre tres Evaluado de cero hasta uno Y eso me da cuatro tercios La raíz de cuatro tercios Listo Ahí encontramos El valor pico Valor pico Valor promedio Valor RMS ¿Qué quiere que hagamos De esa señal? Lo primerito Pero ahora Tengo entendido Cuando es un menos A ver ¿Cómo es la señal? ¿Cuatro de qué? De seno ¿Sí? De menos T De menos T Más dos pi Más dos pi Listo ¿Cuál es tu duda Con respecto a esa señal? Lo primero de la clase No, lo primero de la clase Es la primera clase Convolución Convolución Cuando hay menos T Depende Entonces primero Aquí hay un corrimiento ¿Cierto? Sí a la izquierda Dos pi a la izquierda Bueno Pero recuerde Que hay una cosa Que se llama La regla de precedencia Ah, pero eso es cuando Se hace escalamiento En el tiempo Y que no lo estamos haciendo De esta manera Es que nos dice La regla de precedencia Es decir ¿Qué se hace primero Y qué se hace después Cuando pasan las dos cosas? Sí, primero el corrimiento Después del escalamiento Primero el corrimiento El tiempo Después el escalamiento Primero qué Y segundo qué Primero el corrimiento En el tiempo Y después el escalamiento Ojo con eso Que es muy importante Si uno lo hace al revés No funciona Pues no, no les da No les da igual Listo Primero corrimiento Estamos corriendo Los dos pi hacia acá Entonces Esa sería la función seno Corría dos pi Haciendo este dos pi Pi Corría dos pi hacia atrás Pues porque es un corrimiento Ahí está positivo ¿Cierto? Ahora mi pregunta ¿La función seno Es una función par Una función impar Entonces aquí tenemos El seno de menos t Recuerden que Cuando hablamos De funciones impares Es que si aquí está el eje Por ejemplo esta Cuando es una función impar Se refleja Y se invierte Entonces quedaría así La parte de este Sería el seno de menos t ¿Cierto? Este de acá Entonces Usted se lo desplaza Pongamos aquí Una de imaginario Pues Y como es una función impar ¿Qué va a pasar ahí A la izquierda De esta señal? Se invierte El reflejo Entonces el reflejo Sería algo como esto Pero como es invertido Es por acá Respecto al eje horizontal Se refleja Por ejemplo el coseno Que es así Respecto al eje horizontal Es el mismo Perdón El eje vertical Se refleja tal cual Entonces sería el mismo Pero hacia el otro lado Como es el coseno Ya ahí está la señal Desplazada Y está ahí El menos t Exacto La amplitud es 4 Y menos 4 Ahora entonces Ya aprovechamos Que tenemos este ejercicio ¿Cuál es el valor pico ahí? ¿Valor pico? ¿Cuatro? Ocho Cuatro Ah no, perdón El pico pico es 8 Esa piensa en pico y pico Pico y pico ¿Usted no piensa en esa pues? Eje, eje Qué cosa Con razón Y es que 8 ¿Viste muchachos? Ahí de esos temas No se sale el parcial Lo que pasa es que Si no tienen práctica Puede que Uno No les alcance el tiempo O dos Los confunda Cualquier cosita Sencilla Lo único que falta entonces Es que nos pongamos A bolear bastante De aquí al jueves Pero de ahí No se sale el parcial Ya está cantado Convolución Tiene señal periódica Tiene señales singulares Y tiene contenido teórico O sea, preguntas teóricas Cantadísimo Y ahí no se sale Entonces yo creo que ya ahí Abarcamos todo lo que va a ser evaluado En el parcial Ojo, no falta y no práctica Probe Hola Pero aquí es tu día Listo, ahorita la montamos O mañana pues Mañana están montadas Gracias Listo Venga Y es que no terminamos No No Liz Espere que dentro del jueves Nos volvemos a ver Cari Dijera ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!